Muy buenas tardes, muchas gracias Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Primero que nada, quiero hacer un reconocimiento a la Junta de Gobierno y en especial a su Presidente por los nombramientos que ha hecho al interior de esta legislatura del Congreso de paisanas y paisanos que tienen un trabajo profesional aquí de muchos años. Qué bueno que se les reconoce y les deseo todo el éxito, por eso me permito hacer esa felicitación. Tenía que ser un paisano chetumaleño el que tomara esa decisión. En segundo lugar, quiero hablar de que esta iniciativa que presentó el compañero Pedro Díaz, perece, pero es una iniciativa que realmente nos ayuda a sacar el trabajo legislativo y que muchas veces se soslaya, que muchas veces no se atiende como debe de ser. Yo quiero hacer una mención especial para que quede en los coordinadores de los grupos legislativos y las bancadas, en el sentido de que desde el 9 de noviembre del 2020, posterior a un acuerdo que tuvimos todos los diputados, pudimos sacar un dictamen de 24, cuatro iniciativas a la ley orgánica del Poder Legislativo, presentadas por el grupo del Partido Verde, por el diputado Toledo, por el diputado Gasca, por el diputado Fernando Chávez, bueno, por muchos diputados. Aquí lo tengo, el dictamen, que son 118 hojas y que se extravió y por eso no lo pudimos aprobar. Yo creo que este tipo de situaciones ya no deben de darse en esta legislatura y yo les pido respetuosamente que con sus secretarios técnicos podamos revisarlo nuevamente para que lo podamos aprobar si ya lo habíamos decidido y que no hayan fantasmas ni duendes que impidan que podamos avanzar en nuestro trabajo legislativo. No voy a quitar el dedo del renglón porque nos vemos muy mal metiéndonos zancadillas para no sacar un trabajo que va ocasionando rezago y que son iniciativas que hemos presentado diferentes diputados. Así que agradezco la atención y es cuanto. ¡Gracias por ver el video!